Acá tenemos otra, bueno es la misma imagen, pero vamos a ver la preparación del parapente, veamos y después ya lo analizamos, pero más que analizarlo, a disfrutar de este atractivo turístico Caranavi, que es la capital cafetalera de Bolivia para el mundo entero. Veamos, ahí vemos desde ya la preparación del parapente, así es, la que se ministra elismo ha sido la persona que la han tomado en cuenta para ir directamente allá y disfrutar, volar como se dice, Ser como una ave, como una ave libre, libre, libre y volar y ver todo lo que tiene Caranavi, así es. Sigamos disfrutando. Sí, es la que tiene la ave turística, es el municipio que nos ha ido. Ahí lo tenemos, tenemos una imagen más. De la clase de Caranavi, esta feria hermosa y destacada al mismo tiempo aquí es. Así es, ha sido de esta feria en la cual, gran de mi tierra productiva y de turismo de ave, turismo de tu cuerpo, ya sé, feliz día, ya vuelvo con Pamela Calván, ya vuelvo.